Gracias por ver el video. Vamos a la puerta, no voy a ser que además de ser enfermero no tenga un susto. Vaya, ha recuperado el conocimiento. ¡Gracias! ¡Sinvergüenza! ¿Qué te crees que me la ibas a dar? ¡Ladrones de mierda! Pero tía, ¿qué le ha hecho usted? ¿No ve que es un médico? ¿Qué le han traído ellos? Uy, hija, pues yo me creí que era uno de ellos, como... ¡Como le he visto la pistola! ¡Manos arriba! ¡Arriba! Y esto no es un atraco. Y el que sepa rezar, crece. Que os vais a ir juntitos para el otro barrio. Claro que muy juntitos. ¡Shh! ¡Sinvergüenza! ¡Ay, Dios mío! Pero con el miedo que me han dado a mí siempre las armas. Si las de mi difunto no me atrevía ni a tocarlas, aunque me dijera que estaban sin balas. Que ya se sabe. Que el demonio las carga. Desde la radio del coche patrulla. Que ya no nos quieren robar. Solo quieren irse y que no les cojan. Si son buenas personas. Estos llamaron a un médico para usted. ¿Que somos las personas estos degenerados? Pero tú eres tonta, hijita. ¿Hay alguna herida? Así os salga un forúnculo en todo el culo. Que nos podéis sentar en todo el año. Y usted que los vea con los ojos en las manos. Tú tranqui, colega. Y el loro de este que fíjate lo que nos han mandado. Ya te dije que olía a Madero que apestaba. Sí, sí. Así que casi podemos decir que aquí Juana la loca nos ha salvado la vida. Claro que después por poco nos cepilla. ¿Qué pasa ahí dentro? ¿Está usted bien, doctor? ¿Está usted bien? ¡Este! ¡La, la, 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 la... ¡Qué bonito es este paso, Doble! ¡A qué emociona! Joder, que se emociona. Estoy en Alemania empurrando y lo escucho y es que me cago por las patas abajo. Mi difunto siempre lloraba cuando lo escuchaba. Era un poco serio, sí, pero tenía un corazón que no le cabía en el pecho. Es que es muy bonito ser español, ¿a que sí? De que sí, hija. De según se mire, que España no más que una, hombre. Que si hubiera dos nos iríamos todos pa' la otra. Venga, tocho, eso es una tontería. ¿Bailas conmigo, tocho? No. Venga, hombre. Pero, chiquillo, ¿qué haces? Esta música no me va. Anda, hombre, y echa un baile aquí como Dios manda, tía. ¿Y qué? Venga, niña. Venga, ahí. Venga, sí, yo, me voy sufriendo lejos de aquí y se deja... ¡Arrímate, chaval, que no quema! ¡Arrímate, chaval, que no quema! Un panzón, mi alero... ¡Tochó, arriba ese ánimo, hombre! ¡Salero! Ya nunca más tu suelo veré... ¡Ay, esta juventud! Siempre con música ruidosa, toda extranjera, claro. Porque de lo español, nada. Bien dicho, jefa. España mía... Ya no te vivo... Tú eres mi guía, porque brotamos suspiros, eres toda mi alegría. ¿Por qué no van a estar conmigo y le damos una lección a estos dos? ¿Quién, yo? ¡Vamos, no seas guasón! ¡Vamos, que me va a bailar! ¡Vamos, anda! ¡Cómo que no! ¡A la tía, si no te vas a decir algo! ¡Que no, hombre, que no! ¡Pero, hombre, por favor! ¡Vamos, que no! ¡Ay, por Dios, que soco! ¡No me digas! ¡Uy, uy, uy! Bueno, pues voy a bailar, pero solamente, pues, pues, un par de vueltitas, ¿eh? Vale. Porque vamos que por él se a bailar con lo que está pasando, pues, bueno... ¡Venga! ¡Ole, enfermo! ¿Tengo que te cuidar con la pistola, que está muy dura, Eva? ¡Ay, perdóneme! ¡Eso! ¡Dentro de mí, te llevo espontida, mi ciega! ¿Estás quieto? ¡Cállate! ¡No estás que buena, Anna! ¡Pero qué te has creído! ¡Sinvergüenza! ¡Golfo! ¡Tocarme tú a la niña! ¡Sinvergüenza! ¡Golfo! ¡Que no la toques! ¡Te mató! ¡Ya me estás! ¡Ya me estás hinchando tú las narices! ¡Que no me conoces! ¡Tú a mí! ¡Sinvergüenza! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Lo mató! ¡Ya me estaba tocando a mi niña! ¡Siéntese! Tranquila ¡Tú siéntate! ¡Anda! ¡Que se te van a quedar los huevos fríos! ¡A mí sí que se me han quedado los huevos fríos! ¡Bien! ¡Que salga el primero! ¡Ahora el otro! ¡Ahora el otro! ¡Un momento! ¡Un momento! ¡Un momento! ¡Un momento! Adiós, preciosidad ¡El domingo te vengo a buscar! ¡Ahora el otro! Un momento! ¡ convergence! selfish! Gracias por ver el video